Bueno, por fin se nos ha ido Roben Kutzi del estudio y su revolución, que vaya tarde que llevamos hoy, por Dios. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿qué te pasa? Dios mío, pero ¿qué te pasa a ti Antonio Domingo? Ya puedo hablar. Bueno, me has destrozado la entrada, pero bueno, da igual, como esto suele ser lo habitual, pues sí, ya estoy acostumbrada. Además, no, no, haz la entrada, muy buenas tardes, haz la entrada que luego es lo que más me gusta escribir del vídeo de Musicarte, con lo cual... Es lo que dices. Claro, además yo creo que voy a hacer un libro, con todas las entradas, la de María José Acevedo, presentando el Musicarte. ¿Presentando? También es Drujuleas. Todo se pega menos la hermosura, Dios mío. Evidentemente. Bueno, pues buenas tardes Antonio. Muy buenas tardes maestra. Bueno, yo lo único que quería decir, o por lo menos formular una pregunta retórica a nuestros oyentes es, y es, pues, ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase o esa expresión de que la música es el idioma universal? Yo creo que muchísimas, muchísimas. Pues hoy vamos a intentar demostrar cómo con siete notas o cómo siete notas pueden ayudar a que nos comuniquemos a nivel global. Es que es tan alucinante esto. Parece un milagro, pero es real como la vida misma. Así que, señoras y señores, pues aquí comienza Musicarte. El soporte en el que cada martes vamos conociendo aspectos de la música hasta ahora desconocidos. El soporte en el que cada martes descubrimos la música como herramienta para casi todo. Y el soporte que nos trae a nuestros estudios. Esto no ha pasado, ¿eh? Al músico y pedagogo Antonio Domingo. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, maestra. Bueno, ¿qué tal llevamos la semana? Pues la semana recién iniciada, la verdad es que muy bien. Martes. No, pero cuando yo hablo de semana, hablo desde el martes pasado. Desde el martes pasado, ¿eh? Claro, desde el martes pasado. No, bien, bien. La verdad es que bien. Preparando, calentando motores, calentando motores, que estamos, como quien dice, ya en capilla para lo de mañana. Capilla, en capilla, que es lo de mañana. Pues mañana, que tenemos un pedazo de concierto con una pedazo de estación, como dicen en mi pueblo, para conseguir que Alba Reina Cho esté en donde tienen que estar. Es el día 23 en Cambridge. Perfecto. Con que ahí estoy haciendo tres kilómetros diarios para aguantar el concierto sin ningún problema. Tres kilómetros diarios, madre mía. Claro, es que físicamente hay que estar muy preparado para hacer ese concierto. Ya, 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 ya. Esta mañana, precisamente... Tú eso, no lo digas así, pero no vaya a ser. Que la gente se nos asuste, la gente tenga su entrada y va a decir, pues mira, que yo ya he colaborado mejor que si eso, que corra el torre de domingo solo. Vamos a ver, una cosa es lo que ocurre en el patio de butacas y otra cosa es lo que ocurre sobre el escenario. Ah, bien, bien. Esta misma mañana me llamaba José Manuel Montero, el tenor, el agrotenor, y me dice, ¿o qué te pillo? Digo, pues me pillas ahora mismo haciendo elíptica para coger un poco de fondo de corazón, para dar un poco de cardio, que mañana tengo concierto y quiero estar lo suficientemente bien. Como que hay que prepararse, que mañana es un momento muy importante en nuestras vidas. Fíjense ustedes, fíjense ustedes. Parece que... No, me viene muy bien esto, ¿eh? Que cuentas. Y lo digo desde el punto de vista, vamos, más serio y desde el punto de vista profesional, porque parece que, a ver si es que vamos a pensar que cuando vemos a alguien subido en un escenario y sobre todo haciendo determinado tipo de espectáculos, pues todo fluye por ciencia infusa y todo, en fin. También, es verdad que Antonio tiene un cuerpo, bueno, más o menos atlético, es verdad. ¿De Madrid? ¿Robin? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Atlético de Madrid. Déjale, déjale, déjale. No se ha enterado. Estaba hablando y no se ha enterado. Mejor, 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 mejor. Pero eso es a base de mucho ejercicio, mucho ejercicio, porque luego hay que aguantar efectivamente los conciertos, ¿no? Claro, y además en este caso físicamente es bastante duro el movimiento que lleva el concierto, el desarrollo psicomotriz que hay que hacer en él y, bueno, hay que estar ahí. Y sobre todo porque, como tú dices, tiene que fluir y el público no tiene que notar que después de una de las secuencias, ¿qué vamos a hacer? Entonces tienes que conseguir que el corazón esté acostumbrado a bombear bien la sangre para que termines de hacer la secuencia y puedas contar la siguiente sin necesitar nada más que un suspiro y un sórbito de agua, si acaso. Fíjate que estaba yo pensando en el título del programa de hoy, de Antonio, es la música, las emociones y la solidaridad. Y fíjate que ahora que hablamos de bombear sangre, pues estaba yo pensando, de todos los músculos del cuerpo, ¿cuál puede ser más solidario? Y a mí me sale el corazón, precisamente. Hombre, tiene un montón de connotaciones sociales, históricas y evidentemente la solidaridad lo llevamos directamente al corazón y, bueno, y además totalmente relacionado también con la música, ¿no? Con ese cuando te duele el corazón, o sea, cuando la música te emociona, parece que es el corazón el que se alegra o se entristece, como nos dicen los científicos. Pero bueno, no deja de ser un símil, una especie de metáfora. Bueno, también es un metrónomo. Exactamente. Es una de las partes rítmicas de nuestro cuerpo, una de las cosas que nos demuestra que somos músicos y que está ahí constantemente funcionando al ritmo de nuestra vida. Bueno, a ver, Antonio Domingo, vamos a meternos en materia de la música, las emociones y la solidaridad. A ver, ¿por dónde empezamos? Pues nada, he encontrado un artículo en la revista muy interesante, que es muy interesante, en el que había un doctor, Thomas Fritz, del Instituto Max Planck en Alemania. Cómo le gusta a esta gente poner nombres alemanes cuando están en Alemania, ¿no? Sí, sí, pero ya te aseguro yo que no es para complicarnos la vida a los demás, es que, en fin, es lo que toca. Entonces, que estuvieron buscando la posibilidad de si realmente la música transmitía emociones. Entonces, se hizo un experimento con una tribu, una etnia mafá en Camerún, que no tenía ningún contacto con el mundo, o sea, no tenía un contacto diario con el mundo occidental. De tal forma que le pusieron música de todo tipo y sí fueron capaces de distinguir felicidad, tristeza y miedo. Tres emociones que la música transmite independientemente de tu idioma, independientemente de lo que conozcas o no el mundo, independientemente de cualquier parámetro. La música, a cualquier nivel y a cualquier persona, esas tres emociones, tristeza, felicidad y miedo, las transmite sin ningún problema. Lo cual, como tú decías, es un lenguaje absolutamente universal. Igual que los gestos de la cara. Tú sabes que con gestos, hay muchas que dicen, yo no sé hablar inglés, pero yo le dije, mira, con no sé qué, y con la mano le decía hacia dónde, ¿no? La comunicación no verbal. Exactamente. El gesto también es un lenguaje absolutamente internacional y podemos comunicarnos solo con la cara y con el gesto. Pues con la música ocurre lo mismo. Y además ya demostrado científicamente. Por eso lo de música y emociones. La música está ligada constantemente a las emociones. Pero fíjate, felicidad, tristeza y miedo. ¿No te suena también a cine? ¿Felicidad, tristeza y miedo? Es que sí, sí. Que son las tres grandes emociones de las películas o nos falta la acción. Pero bueno, eso con poner un poquito de efectos especiales. Una bomba, es un sonido de avión y un... Ya está hecho. La caída de la bomba. Bueno, tenemos colgado ese vídeo ya porque tenemos a un Robben Kutzi muy... Muy que... Pues ahora no lo digo. Está haciendo así un gesto de, como diciendo, desobrado, que voy desobrado. Profesional. Y ya está. Podría decir más cosas, pero no lo voy a decir. Es un vídeo que recomiendo. Hablas el de Punsec, ¿verdad? Sí. Es el... ¿El de quién, el de quién? Punsec. Punset, perdón. ¿No? Sí, tiene una T al final. Que sí, que sí. Punset. Punset. Es que pensaba que querías hacer el acento catalán. Ah, bueno. Punset. Punset. Bueno, pues el Punset este tiene un vídeo dedicado a la... Con todo mi cariño hacia los catalanes. Por supuesto. Por supuesto. No, pues que es uno de los redes, de los capítulos documentales de redes, es el 105, dedicado precisamente a música, emociones y neurociencia. Por eso de ahí el título del programa de hoy. En el que, nada más para iniciar, lo que es la primera frase que aparece en el vídeo, dice Somos criaturas musicales de forma innata desde lo más profundo de nuestra naturaleza. Y lo cuenta Stefan Kohlst, que es el neurocientífico y profesor de psicología de la música de la Frey University de Berlín. ¿Quieres que lo repita otra vez? Suena bonito, ¿verdad? Me encantará. Somos criaturas musicales de forma innata desde lo más profundo de nuestra naturaleza. Se parece un poco mejor dicho a lo que decimos nosotros, ¿no? Sobre todo porque lo dice un neurocientífico psicólogo de la música. Profesor de psicología de la música. Fíjate. Increíble. Somos criaturas musicales. Sí, sí. Estaba aquí releyendo la frase y dándole vuelta. Somos criaturas musicales de forma innata desde lo más profundo de nuestra naturaleza. Madre mía. Alucinante el vídeo. Es para no... Vamos, sin desperdicio, cada una de las frases, cada una de las imágenes, ya sabes, además, que están súper cuidados esos vídeos, pues es absolutamente recomendable. Además, si encima lo tenemos en Facebook, no hace falta ni buscarlo. Sí, sí. Ya está colgado en nuestra página del Pasacalles y en Twitter, no sé aún, pero si no lo está, lo estará. Entonces, bueno, o sea, música, emociones y también poníamos solidaridad, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que ocurre con la música, además, yo ponía en un tuit esta mañana, música y solidaridad. Volvemos al principio, porque tú y yo nos conocimos precisamente hablando de música y solidaridad. Sí, señor. Pues uno de los momentos donde el ser humano se reúne en torno a la música es precisamente cuando se es solidario. No solo como va a ocurrir mañana, sino que eso es algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo y se ha hecho en numerables ocasiones, ¿no? Una de las más potentes fue ese concierto que se hizo en el estadio de Wembley en 1988, en el que una serie de grupos hicieron una especie de homenaje a Mandela por su 70 aniversario, sabiendo además que Mandela aún estaba en la cárcel. Quiero decir que de alguna forma se estaban ahí haciendo un poco de presión, diciendo, a ver qué pasa, porque ahora todo el mundo habla de Mandela, fíjate, además, murió este mismo año y ha sido un mito del siglo XX, finales y comienzo del XXI, pero hace 1988, no hace tanto, aún estaba en cárcel. Y, en este caso, Dire Street con Eric Clapton tocaron este tema en Wembley. ¡Suscríbete! 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 sobre el escenario intentando unir al mundo para intentar ayudar en causas que en este caso todo el mundo o una parte muy importante de la sociedad mundial entendía que era una causa justa como Mandela Fíjate, estaba yo pensando que claro, estamos hablando de no vamos a contar la retaila de artistas que participaron en este y en otros conciertos de los que hablaremos ahora pero es tan curioso porque al fin y al cabo luego los artistas las grandes estrellas tienen como mucho de excéntricos y a veces tienen sus piques y esas cosas y entonces conseguir poner de acuerdo a toda esta gente que es lo más de lo más a nivel planetario es que dices, Dios mío en este caso creo que no fue en este, creo que fue en otro que vamos a hablar después en el USA for Africa, que fue Bokeldof el que dijo se subió las mangas y dijo, señores, aquí dejémonos de tonterías que que el mundo nos está pidiendo ayuda y eso desde luego es muy de agradecer lógicamente muy de agradecer y además la música es de esos artes y de esas acciones que permite dejar a un lado como el deporte también en muchas ocasiones el deporte también es muy solidario pero bueno, sí es cierto que encima pues la, pues en este caso un montón de artistas como los que se reunieron en Wembley consiguen mover a la sociedad y hacer tambalear algunos cimientos que parecían inamorvibles en aquel momento pero utilizando otra frase de Ponset sobre la música dice nada tiene más impacto en el cerebro que la música fíjate le pregunta no tiene más impacto en el cerebro que la música le pregunta a Estefan al neurocientífico ¿se puede afirmar esto? y él le dice absolutamente sí absolutamente sí no hay nada en el cerebro que tenga más impacto en ningún agente externo que la música fíjate y después añade este hombre somos forma musicales vuelve a decir la frase del comienzo formas absolutamente musicales nacemos músicos como tú decías el corazón suena el corazón palpita la aceleración la palabra hablan además hay un momento que hablan súper bonito diciendo que los niños no aprenden del lenguaje los niños aprenden de la entonación del lenguaje por eso a los niños les decimos nanananana que mon el niño y utilizamos melodías fíjate fíjate curiosamente a los niños siempre a los pequeñines siempre le hablamos así es verdad y él dice además y a los niños que no se les habla así tienen carencias afectivas y tienen carencias de lenguaje posteriormente yo me he quedado a cuadros porque suelo ser un poco inexpresivo en esos momentos lo que acabo de hacer ahora mismo yo creo que no lo he hecho nunca y he dicho madre mía a ver si me estoy cargando a los niños que no les hablo la audiencia de radio casi a la mancha te lo agradece pues sí que hay que hablarles con esos sonidos porque son melódicos y facilitan su desarrollo hasta eso pero fíjate que yo no creo que a mí me pasa yo me encuentro con un niño pequeño y automáticamente de forma innata me sale cambiar el timbre cambiar el tono la entonación y de forma innata porque también es lo que hicieron contigo está tan metido en la neurona en la médula y en el en el ADN ya que forma parte de nuestro lenguaje somos así que curioso vuelvo a decirlo que no somos no hacemos música porque somos humanos sino que somos humanos porque hacemos música madre mía dios mío esto lo tengo yo lo tengo que escribir y lo tengo hay que diseccionar pero vamos como tal como tal bueno más música más música solidaria tú crees que la música solidaria es actual sí pero también la había antiguamente como dicen en mi pueblo también ha habido grandes músicos que han sido siempre muy solidarios y sobre todo músicos a lo mejor que incluso murieron muy pobres hay una anécdota de Mozart preciosa que además está escrita un 18 de enero de 1776 o sea hace casi un año cuatro años esta anécdota además se la debo a a Gemma Barajas que la utilicé en un concierto y me encantó y dije esta algún día me va a servir pan musicarte número 17 nos ha servido con lo cual si te parece ponemos una una serenata la la K 525 o sea la obra número 525 del señor Mozart que por eso lleva su K delante del señor editor y en ese caso es la serenata número 13 escuchamos y le ponemos voz a esa anécdota esta fría mañana mientras desayunaba en un café en mi querida Viena un mendigo me ha pedido dinero no sé por qué pero me ha conmovido profundamente quizás fuera por su innata mirada perdida por esa sensación de alguien que ya no espera nada de la vida el caso es que he querido ayudarle pero me ha pillado sin un céntimo en el bolsillo así que le he pedido un papel al camarero y he escrito un minueto allí mismo le he dicho buen hombre no tengo dinero pero si le lleva esto a mi editor puede ser que le dé unos céntimos espero que hoy gracias a mí este señor pueda tener algo que llevarse a la boca bueno la anécdota es muy bonita pero es muy real fíjate que me estaba acordando yo de una conversación que manteníamos tú y yo hace una semana escasa una semana tal día como hoy una semana después de terminar el programa que estábamos hablando a cuenta de lo que lo que todo el mundo tiene cualquier persona tiene para darle a los demás esa es la solidaridad claro y muchas veces estamos acostumbrados en una sociedad consumista como esta quizá todos estamos demasiado acostumbrados a medirlo en dinero pero también se puede medir en trabajo y se puede medir en potencial y se puede medir en sabiduría y se puede medir en yo que sé esto es esta es la solidaridad es una gran cadena humana en el que puedes ser ayudado por el que está delante de ti y ayudar al que está por detrás de ti y la forma de ayudar es infinita hay tantas formas como seres humanos y tantas formas como capacidades tenemos de hecho sabes que está muy de moda lo de los bancos de tiempo los bancos de horas lo de intercambio de capacidades truque de habilidades bueno esto es lo que vais a hacer mañana Rubén y tú absolutamente yo no tengo otra cosa que poder ofrecer solo mi trabajo claro que es lo mismo que hizo Mozart hace luego lo digo 1776 200 bueno 224 18 30 que ahora estoy un poco lenta pues siguiendo con lo de la neurología y la música las emociones dice también el señor Estefán espera un momento que nos dice Carmen desde Biasain ay que cosas más bonitas estáis diciendo pues nos alegramos Carmen que te guste y mañana todo el teatro va rotado dice pues así esperamos que sea así así dice este hombre no existe casi ninguna parte del cerebro que no se vea afectada por la música o sea cuando hacemos música cuando escuchamos música cuando percibimos música hay muchas formas de sentir pues en todos esos ámbitos casi ninguna parte del cerebro queda sin ser tocada por la música fíjate lo importante que es y el poco valor que algunas veces se le da a esa valía ya no solo como ocio estamos hablando de neurología o en muchos casos como lo que yo estoy trabajando ahora y lo que estoy haciendo hincapié en mis clases neuropedagogía musical en el cómo puedo ser capaz de ayudar neuronalmente a un niño a través de la música y luego que eso afecte a sus emociones y a su desarrollo psicológico y psicosocial o sea sus relaciones consigo mismo y sus relaciones con los demás y cada vez cada vez se está imponiendo más como terapias médicas pues para luchar contra enfermedades la música como instrumento la música como herramienta la música como soporte que está ahí musicoterapia que ya es carrera en muchos países del mundo ¿quién dijimos que inventó la música? ¿quién inventó la música? según Mel Bruce era un coro era un coro en el que había doble coro un coro cantando o gritando y otro coro lleno de piedras que le daba patadas y pisotones a los otros para que chillaran ese es el invento de la música se dio Mel Bruce mira, mira otro momento mágico en la historia de la música pop en este caso 1985 y un tema que todos conocemos por aquella hambruna que había en Etiopía y en el que como tú decías un señor serremango dijo ya está bien de ir cada uno por su lado vamos a juntarnos y vamos a hacer esta maravilla que suena así la música ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, lo contábamos como una historia de Navidad Y bueno, pues en aquellos primeros momentos En aquellos primeros minutos de la entrevista Yo le decía a José Luis Tiene muchas connotaciones esta entrevista Para que la historia que vamos a contar Tenga un final feliz José Luis Gómez, buenas tardes Hola, buenas tardes Tres semanas después Sí, es el deseo de Año Nuevo Sí que es verdad Bueno, hay que decir que José Luis Gómez Pues hay algún despistado Que todavía no ha caído en la cuenta Es el padre de Álvaro y Nacho Gómez estos dos hermanos soledanos afectados por la enfermedad de Taisach y que el próximo 23 de enero tienen que estar en Cambridge, y digo tienen que estar porque van a estar en Cambridge para formar parte, ojalá así sea, de un ensayo clínico y que se investigue esa enfermedad de la que se sabe más bien poco y aprovechando que las dos únicas personas que están investigando en esa enfermedad coinciden en Inglaterra en esa fecha, 23 de enero. Día de San Ildefonso, patrón de la ciudad, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te lo decía? Sí, efectivamente. Y te decía, no sé, a mí esto me da muy buen rollo, me da un buen pálpito. Bueno, desde entonces, ¿qué ha pasado, José Luis? Pues un montón de cosas, la verdad es que un montón de cosas. La verdad es que, bueno, pues en muy poco tiempo, gracias al esfuerzo tanto de Antonio como de Rubén, como por supuesto tuyo, pues ha organizado un festival para poder llevar a los niños a Cambridge. Y la verdad es que hay que agradecer a todo el mundo que se ha volcado, dar las gracias a todos los medios de comunicación que han puesto toda la carne en el asador y que están intentando promocionar todo esto. Y bueno, pues esperemos que mañana culmine todo bien. Para que culmine todo bien, el Teatro Rojas tiene que estar a reventar. Esperamos, esperamos. Vale, ¿cómo va la venta? Bueno, pues un buen ritmo de venta. Y bueno, yo creo que mañana terminaremos de vender las que nos quedan. Bueno, hay que decir que si alguien quisiera venir a ver el espectáculo, que es a las 8 de la tarde, pero no puede, puede colaborar con esta noble causa haciendo cualquier aportación a la fila cero. Una fila cero, pues que está teniendo también, bueno, está siendo bien alimentadita, ¿no? Sí, ahí vamos también, sí, también está subiendo. Te acuerdas, Antonio, de lo que pasaba aquí el pasado martes, ¿no? Vaya, como para no acordarme. Una aportación de producciones Atenay de Alcázar de San Juan de 400 euros para esa fila cero. Un día después, otro oyente anónimo hacía otra aportación de 100 euros. Bueno, y aportaciones que han ido, bueno, pues que así con, en plan, goteo constante. Y lo decíamos, a veces en este tipo de cosas nos echamos hacia atrás porque decimos, jo, pero si es que yo, pues a lo mejor puedo colaborar con dos eurillos o con tres eurillos, pero no importa porque dos de uno, tres de otro, la gota con otra gota, con otra gota, hace un gran océano, ¿no? La suma de los poquitos, hacen un gran mucho. Es verdad, es verdad. Bueno, a ver, dice por aquí, a través de Twitter, Rubén Torres, por cierto, para la gala de mañana quiero un camerino mayor que el de Antonio Domingo. ¡Bueno! ¡Rubén Torres! ¡Rubén Torres! ¡Buenas tardes! A ver, ¿qué es esto de que a estas alturas con envidias... No, yo decía eso, que yo no creo en el tique y en el ego de entre artistas, pero yo quiero un camerino más grande y mejor. Pues depende de la hora a la que llegues, maestro, porque si llego yo antes, evidentemente, el gran camerino del Teatro de Rojas será mío. Pues entonces no hay duda que va a ser tuyo. Porque yo que esto queda a las ocho, ocho menos tres, ocho menos cuatro, ya estoy por allí. Rubén, Rubén, por Dios, vamos, o sea... Deberías estar, aunque sea solo dos o tres minutos antes para probar el micro, porque como te lo dejo yo probado... María José Acevedo sabe que en cuanto suene David Loperre y yo aparezco por aquí. Oye, yo no es por nada, pero mañana ya te aviso que David no va a estar. Bueno, pues... Que mejor estés pendiente del reloj, porque, oye, no vaya a ser. Que estar yo pendiente. No vaya a ser, no vaya a ser. ¿Y la desconexión tampoco estará? No, tampoco. Tampoco, tampoco, tampoco. Bueno, a ver, que nos podéis contar algo de lo que vais a hacer mañana de vuestro granito de arena solidario a la causa de Álvaro y de Nacho. Pues yo... Mi granito de arena va a ser eso, tontunejar un poco allí sobre el escenario, hablar un poquito de todas esas cosas que tenemos en el día a día y, bueno, sacarles un poquito de punta. Solo un poquito. Un poquito solamente. Oye, qué bonita las versiones que ha estado poniendo Antonio Domingo. Qué cosa más bonita. Yo digo que eso... Todas estas versiones que se pasan a español irán bien si no las toca Pitingo. Oye, yo pienso lo mismo que tú, ¿eh? Ya, pero estáis hablando de un vídeo en concreto, me imagino, de Pitingo en el que el guitarrista salió tres tonos diferentes y lío una muy buena. Ese vídeo es para enmarcar. Yo no soy el guitarrista, pero Curco en el hombre está en su tumba dando golpes diciendo, dejadme salir de aquí, que como coja el cacho esa versión... Bueno, escúchame, que sabemos que te pillamos en la pelu y tienes que ponerte guapo para mañana, ¿vale? Hombre, bueno, elegante, elegante. Guapo lo que da de sí. Bueno, a ver, Rubén, si yo digo guapo, es que quiero decir guapo. Bueno, pues guapo iremos, guapo iremos. Pues esto es. ¡Hala! Adiós, hasta mañana. Si no te quedan bombillas en el camerino, ya sabes dónde buscar. Bueno, es igual si yo como llevo pocas luces, vale, por fin. Ay, Dios mío, Dios mío. ¡Adiós, Rubén Torres! ¡Hasta mañana! Adiós, adiós, adiós. Bueno, humor y música. Música y humor, José Luis, pues para luchar contra la enfermedad de Teisach, ¿tú lo podrías haber imaginado en algún momento? No, la verdad es que es difícil relacionar la música y el humor con esta enfermedad. Pero muchas veces los polos opuestos son los que al final dan mejor resultado y yo estoy seguro que mañana lo va a dar. Que mañana Toledo va a estar allí y que no le va a echar una mano. Te puedo asegurar, José Luis, que una de mis grandes intenciones, y además me consta que de Rubén también, es que mañana durante la hora y media que dure la gala, se te olvide todo. Y que solo tengas una sonrisa para nosotros y para tus hijos. Pues seguramente, seguramente sí. Además la intención es que vayan también mis hijos, todo en función de cómo se encuentren, pero bueno, al principio la idea es esa. Y bueno, dentro de lo que ellos pueden entender, pues sí es cierto que el espectáculo, la música y todo eso, pues todavía les estimula y yo creo que mañana lo van a entender. Será lo último que les deje de estimular la música. Efectivamente. Porque hasta que no pierdan la capacidad auditiva, esa información sigue entrando ahí. Y sigue dando datos al pueblo. Ya verás además el pequeño, que el pequeño es que baila hasta con la música del telediario. Qué bueno. Es tremendo. Es cualquier música y enseguida se pone a bailar. Qué bien. De todas formas, antes de que entraras precisamente, José Luis, en el estudio estábamos hablando de eso, ¿no? De la música como terapia para muchísimas enfermedades. En unas con más éxito que en otras, pero desde luego ya está. La música como ese hilo invisible, como ese vínculo invisible de unos con otros. En el vídeo que proponíamos del señor Punset, hablaba en un momento en el que con alumnos, qué pequeño defecto, con pacientes con autismo, eran capaces de tener comunicación verbal, pero a través de la música. O sea, que el contenido era, sí se asimilaba si estaba cantado, pero no se asimilaba si solo era verbal. Era alucinante. O sea, que la melodía se ve que introducía la información en un sitio diferente del cerebro y sí se producía comunicación. ¿Les ponéis música a tus hijos en casa? Sí. Además, hay una cosa muy curiosa con el pequeño que cuando se pone muy nervioso, parece como que le vaya a entrar una crisis. Hay una canción que cualquiera de... o mi mujer o yo se la cantamos y es inmediato. Es como un bálsamo, ¿no? Sí. ¿Y qué canción es? Es la de Estaba el Señor Don Gato. Qué bueno. Curiosísimo. Qué bueno. Es cantársela y se relaja. Fíjate. Es muy curioso. Fíjate, fíjate. Sí, y seguramente a lo mejor hay incluso investigaciones que han dicho si la canción en concreto tiene un intervalo, tiene una melodía o tiene una armonía. Yo estoy seguro que muchas veces no es la canción en sí ni las disonancias o las consonancias que pueda tener, sino lo que le aporta emocionalmente o el recuerdo que le aporta es en el momento en que él escuchó por primera vez esa canción. Esa canción, él cuando era consciente la cantaba siempre. Ahí está el enlace. Bueno, pues Sony 54, ya Rubén Kutsi está por aquí. ¿Qué te pasa, Rubén Kutsi? No, claro, vengo aquí a poner orden porque estoy enriendo con un montón de cosas, me está echando miraditas ahí al fresco y no. Bueno, perdóname, estamos aquí tranquilamente hablando del concierto solidario de mañana en el Teatro de Rojas a partir de las 8 de la tarde, un Teatro de Rojas que hay que llenar. Me ha hecho gracia lo de Rubén, lo del camerino. Ya te prisa, Antonio. Yo no, no, yo llevo el primero mañana seguro, vamos. Yo mañana cuando esté ahí terminando la señora de limpieza dar la última escobazo, estoy ya subido al escenario. Ahí escobazo. Ahí claro, la escobita. Bueno, duración del concierto. Pues depende de lo que se alargue el señor Rubén, que tenemos pactado ya un tiempo, pero también depende de lo que se alargue el público. Ajá. Porque yo... ¿Cómo que el público? Yo no voy a hacer el concierto. Ah, ya. ¿Esto te lo había dicho, José Luis? Algo recuerdo. Me he callado. Vale, la parte interesada estaba avisada. Depende de lo que debe decir nuestro público, porque realmente quién va a dar el concierto será una sala completa. Teatro de Rojas hasta arriba será quien realmente, al final de la hora, hora y cuarto que pueda durar el espectáculo, sea quienes emitan el sonido y sean quienes llenen la sala de sonido. Así es, y es que se tiene que llenar el Rojas hasta arriba, hasta la bandera. Sí. Bueno, pues eso. Tiene que ser así, tiene que ser así. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Las pocas que quedan todavía. Sí, claro. Pues se puede comprar mañana el Teatro de Rojas. Ajá, o sea, un poquito antes de la función, ¿no? Sí, yo creo que además a partir de las seis y cuarto de la tarde pues ya habrá gente allí en la puerta y, por supuesto, todas las que queden intentaremos venderlas. Vale, pues ya quedan muy poquitas, así que por favor, por favor, por favor, si piensan ustedes ir a esa gala benéfica, pues que no apuren hasta el último momento, no apuren hasta las ocho menos cinco, sino pues un poquito antes. Y ya está, consiguen la entrada y si no, siempre les quedará la aportación a la fila cero. Último sonido. Además, un sonido solidario. Un sonido también para poner de manifiesto cómo la música de nuevo se convierte en bandera, se convierte en vínculo de mucha gente para luchar contra la adversidad, como puede ser un terremoto y una devastación de un país completo. Venga. Ah, que lo diga yo. Claro. No, es que pensaba que como ya está el maestro, Cupsi aquí cualquiera dice... Estamos hablando de música. Es que esto, claro, es que como hoy, por eso no le... No, no, mira para allá. Porque hoy esto era tuyo. Cedo, yo no tengo problemas como... Sí, corre, ven. Corre, venga. La sesión de Dios. Venga, venga. Escucha, escucha. Las 18.56. Por ahí alguien que me pueda oír Queda algo por decir Un milagro que nos convierta en ti Tengo muy pocos años Desde hace mucho tiempo Tengo muy pocos años Desde hace mucho tiempo Ahí tienes lo que queda Ahí tienes la tierra Pa' volver a Arán Pa' limpiar plantas, construir Ahí está vacía, sin nada Con todo dispuesto A volverse a llenar Hay amor Hay en ti Hay en mi voz Hay, 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 ti Hay amor Hay en ti Hay en mi voz Hay, 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 ti Hay amor Hay en ti Llevo al frente esta canción La famosa Shakira Pero bueno, igual que Shakira También estaban por ejemplo Alejandro Sanz, Alex Sintek Sweet, Bebe, Belinda Carlos Jean Y un sinfín de más artistas Que pusieron su voz Sobre esta canción En enero del año 2010 Por Haití Por Haití Por Haití Bueno, enhorabuena Que programa más bonito Habéis hecho Nos dicen por aquí Programazo Nos dicen por aquí Nuestros oyentes A través de redes sociales Antonio Domingo Mil gracias Por un Musicarte más La semana que viene Más y Mejor Y mañana en el Teatro de Rojas Mañana en el Teatro de Rojas Encima del escenario Ahí estaremos Mucha suerte José Luis Gómez Padre de Álvaro y Nacho Gracias por haber estado Con nosotros Que todo salga muy bien Mañana Que yo estoy convencidísima Yo tengo fe desde el minuto uno Y nada Pues que ya nos Ya conectaremos contigo Desde Cambridge El 23 o el 24 Para ver cómo van las cosas Muchas gracias a vosotros Todo el mundo Que vaya mañana Al Teatro de Rojas Que hay que llenarlo Para ayudar a Álvaro y a Nacho Y a ti ¿Qué quieres que te diga Hijo mío? Hasta mañana ¿Qué quieres como mí? Bueno es verdad Hasta mañana Hasta mañana Pero ya hasta mañana Mañana Sí hasta mañana Porque pasado ya no habrá Ay Dios mío Mañana lo contamos todo Que muchas gracias Robben Hasta luego Mira yo me voy con Javier En el partido de la arte de Coalencia Sí claro Pues anda que no tenéis que hacer cosas Antes de iros a ver el partido Javier Orihuel Muchas gracias Un placer Les dejamos Les cedemos el testigo A nuestros compañeros Del Faro de Castilla-La Mancha Con Guillermo Vila al frente Y nosotros volvemos mañana Fieles y puntuales A partir de las 4 Hasta entonces Disfruten Descansen Escuchen música Y sean felices O por lo menos Inténtenlo Háganme ese favor Adiós Ay amor Ay en ti Y en mi voz Ay 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 ti Ay amor Ay en ti Y en mi voz Ay 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 ti Ay amor Ay en ti Con mi voz Ay 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 te sí Se escuchan las campanas De novia De lunes a viernes De 4 a 7 de la tarde El Pasacalles Con María José Acevedo Ay 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 ti